¿Qué es la planta baja? ¿Qué es la planta baja? También surgió otro pedido junto con el concejal Darío Barandalla, hemos llevado adelante para que el Ministerio de Salud pueda contemplar la posibilidad de que aquí en San Rafael podamos tener un oncólogo infantil. Ya hay 26 casos de niños con cáncer y de acuerdo a la contención y al seguimiento que llevan adelante este grupo de jóvenes que tienen esta ilusión de ver su sueño hecho realidad, porque esta casa no solamente va a llevar adelante la contención de familiares y amigos sino también albergar a muchos de ellos que provengan de distrito, la necesidad de tener este profesional aquí en nuestro departamento por lo menos para visitas o consultas. ¿Esto es por qué? Porque cuando el niño tiene, por ejemplo, picos de fiebre, tienen que ir a Mendoza, ser atendidos en el NOTIC, a lo mejor esta consulta es 20 minutos, media hora y es mucho el gasto que llevan adelante por un susto que puede pasar la familia sabiendo el cuadro que puede llegar a padecer o que padece este niño. Entonces el pedido es que se haga eco el Ministerio de Salud y podamos, aunque sea, si no se da el seguimiento o un tratamiento completo, que podamos tener este profesional para consultas aquí en nuestro departamento. Y desde ya convocar y pedir, como reforzar este pedido que ha hecho Maxi, de que todos aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo para que se pueda concretar este sueño de ver hecha la realidad la casita de Malén, sabiendo que el destino va a beneficiar y ayudar a muchas familias y papás con su hijo con cáncer infantil. El protagonista principal sos vos.